Me llamo Yamilet López, tengo baja visión, soy ama de casa. Mi nombre es Seila González, soy jubilada. Mi nombre es Isaac, tengo discapacidad visual desde el nacimiento, pero esto no ha sido un impedimento para mí. Bueno, a mí me gusta tocar el piano y también me gusta estudiar informática. Soy Marcos Reina, tengo 30 años, soy ingeniero industrial. Mi nombre es Alina, tengo 61 años y fui perdiendo la vista paulatinamente por problemas de la diabetes. Para algunas personas, usar su tarjeta de débito en ciertos momentos puede ser todo un reto. Sí me gustaría tener una tarjeta, pero mi miedo es de que a la hora de pagar no me devuelvan la tarjeta que es mía. A mí me da algo de temor cada vez que hago una transacción con mi tarjeta. Imagínate, una fila larguísima detrás de mí y yo meto la mano en la cartera para buscar la tarjeta. Y busca y busca porque todas son iguales. Dos, tres de la mañana, sacado el party, tú sacas tu tarjeta para ir apagada. Cuando te la devuelven está todo puro y no te das ni siquiera cuenta que es la tuya. Me pasa mucho es que al meter la mano en la cartera, en vez de sacar de pronto una tarjeta, saco otro documento. Por eso, Vanesco, pensando en ti, introduce la nueva tarjeta de débito Touchcard de Mastercard. Con su innovador diseño, se distingue fácilmente con un simple toque. Esta es la nueva. Ah, es que esta es diferente. Se identifica fácil. Esta hendidura que tiene la tarjeta hace toda la diferencia. Oh, wow. Para que más personas tengan mayor confianza e independencia financiera sin distinciones. Definitivamente, esta es la mía. Ya sé que esta es mi tarjeta. Esta es la mía. O esta yo me di cuenta de una vez que esta es la mía. Una pequeña hendidura marca toda la diferencia. Vanesco Touchcard de Mastercard. Una tarjeta de débito con sentido. Vanesco contigo.